rapidito porque bueno pues vamos a ir rapidito como no mis amigos quiero complacerles esta mañana para una persona que como les digo no lo conozco persona él no me conoce a mi tampoco persona pero es una de las personas más lindas que a través de la red, a través de este programa he conocido el señor allá viviendo en Los Ángeles, California señor Mr. Kelly, aquí va su tema y con este tema le digo nos vemos primero Dios el día de mañana van a quedar a continuación este sonido rabanoso, sonido silencioso, sonido timbalera y mi amigo Gustavo de sonido Estrellas del Caribe yo por mi parte les digo con este tema buenas tardes, buenos días, nos vemos mañana ok, pásenla, ricos sean felices, pórtense mal y me invitan ok, bueno para mi amigo Mr. Kelly un tema que le dedica a todas las señoras y especialmente para su hermana está cumpliendo años y para todas esas mujeres que de alguna o de otra manera se sienten solas, son abandonadas por los güeyes que nomás pum pum y arribotota les dejan a los chavillos y esas mujeres para mi, de todos mis respetos de verdad que sacan adelante a su familia sin importar nada sin importar si hoy tuvieron para comer pero a sus hijos les dieron, como lo hicieron solo ellas saben para todas esas grandes mujeres el tema se llama La Mujer Maravilla y está para el vaquero nada más no lloren mujeres no lloren para estrellita perros del bar sí señor, ahí va y se enige la chica del fe yo soy una pinche poris ahorita va a la pena lista gracias campanita dice, gracias poris es para ustedes, para esas grandes mujeres que saben trabajar y que no se rinden ante nadie que no se dejan que las maltraten nunca se dejen que las maltraten señoras es una pachurro para Jorge y uno para usted, señorón siempre fiel a su programa gracias Lupita la traviesa ahí le va la pachurro aún te queda bastante en la casa apachurro es un oficio atender tus hijos y ayudarlos a crecer todo lo haces con mucho amor y te sobra voluntad que Dios te bendiga mujer y te conserve igual por eso te amo ahí está para Cris Salas la chica de las tres Zetas la mujer que no acompañó al foro el viernes pasado ahí está para el hermano de Mr. Kelly ¿dónde anda señora? las mujeres maravillas ahí está para Casanova 94 venga sabroso mi Foris para esas mujeres hermosas como les digo sacan a sus hijos adelante Dios les dé la gloria aquí en la tierra ok ahí le va mañana otro día será música 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 Ahí está para Conchita Cortés Para el Sonajas, San Pedrito, Tlatizapón Ahí está para el Vaquero y para Crisalas Ahí está para Campanita, si me lo imagino Campanita, claro que sí Se manda una pachurra a todas estas grandes mujeres Que por supuesto, perdón, sacan a sus hijos adelante Todas estas mujeres son las mujeres maravillas Ahí está para Mr. Kelly y para su hermana, sí señor No puede seguir así Es un homenaje muy sentido para ti Y para todas aquellas mujeres que trabajan y atienden su casa y su familia Y así dicen que son el sexo débil No, chicas de negro, ni más Ustedes de sexo débil No tienen más que la palabra Sí señor Para, para las chicas de negro Todo lo haces con mucho amor y te sobra voluntad Y está para la cuñada Carmela Alonso Cuñada de Mr. Kelly Por eso te amo Señor Foris Para mi cuñada que cumple años Es mi hermana, mi segunda madre Es la mamá del chabuelo, muchísimas gracias Ahí está para la mami del chabuelo De parte de su hermano Mr. Kelly Y para mi cuñada Carmela Alonso De parte de Mr. Kelly, sí señor Para las infieles Cordiales para toda la banda de Ciudad Neza Para Niki, las chicas del Face ¡Nos vamos! ¡Ándele, Eva González, cuídese mucho! Cuídese lo también Si no, nada más somos débiles Somos muy inteligentes Cabronas diría yo, ¿verdad? Mone Susana Ahí está para Yacalín Montes ¡Buenos días! Y está para Nelly Cortés Sí, un saludo para Conchita Cortés Claro que sí, mi hermana Ahí está para Nelly Y para Conchita Cortés Y también para su esposo El Gabo que lo mandan a dormir al sofá Pero ya queda Estrictamente prohibido el sofá Ese es el Mil Amores y el Poris Ella con mi amiga Jamie Sí señor, ahí va El tema de la mujer maravilla Y es que no descanses jamás No puedes seguir así Trabajas en la casa y en la oficina Y ves en el amor Al pilar de tu vida Dice para mi señora madre La Carmela La señora Carmela Carmela Alonso, perdón Que fue su cumpleaños el domingo pasado De parte de su hijo el Chabuelo Señora Carmela Alonso Mil felicidades y gracias Por traer al mundo a esos hijos Conocí a su hijo recientemente el viernes pasado El pica Ricardo Tipo buen pedo, la neta Señora donde quiera que usted esté Felicidades Es un homenaje Que siga cumpliendo muchísimos más Y para parte de su hermano Mr. Kelly y su hijo El chabuelo También de su hijo El pica Ricardo También del caballo ¿Cómo chingados? Ahí le va Ya se va Nos vemos mañana, primero Dios Desde las nueve de la mañana Ahí está para la señora Isabel Dice que también es una mujer maravilla De parte de Alex Gutiérrez El típico Luco Y también de parte de Alan Y Ferchowski Ya nos vemos el sábado No se acaben el tequila por favor Bueno señores, yo me respiro Quiero presentarles y dejarlos en la compañía grata de mis amigos Que hoy me acompañan Y que han venido a invitarlos para el próximo domingo En el evento, ya saben, el evento masivo Primero Dios Que se llevará a cabo en San Cristóbal de Catepec Ahí exactamente A un Más bien a un ladito del 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 kiosco El kiosco también